Hola a todos, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España.net. Hoy vamos a hablar de un hecho de una misteriosa desaparición ocurrida en Manresa, España en el año 1988 en un hospital, en el hospital San Joan de Déu y se trata de la misteriosa desaparición de los hermanos Orrit y Sidre de 5 años y Dolors de 18 años. Primero vamos a ponernos en contexto de quién eran esta familia y cómo se produjo la desaparición y cómo se desarrollaron los hechos. Los Orrit Pires eran una familia formada por el matrimonio, María y su marido Alfredo, creo recordar. Y bueno, el marido acababa de fallecer hacía dos meses debido a un cáncer, a una enfermedad y solo quedaba la madre. Y ya eran 15 hermanos, bueno en realidad eran 14 porque una niña, Montserrat, había muerto a los tres meses por una infección. Entonces eran 14 hermanos. Una mañana del 5 de septiembre de 1988 se persona la policía local en el domicilio de María y le preguntan si estaban allí sus hijos Isidre y Dolors. Isidre tenía 5 años y Dolors 17. El niño hacía tres días que estaba ingresado en el hospital San Joan de Déu de Manresa porque había tenido una reacción alérgica a la penicilina. María les dice pues no está en casa, está ingresado en el hospital. Y mi hija Dolors de 17 se ha quedado a pasar la noche con él porque yo no puedo porque tengo que ocuparme del resto de mis hijos. Dolors con 17 años pues no estudiaba ni trabajaba, era la más responsable de todos los hermanos y por eso le había dejado a cargo esa noche de Isidre. Entonces la policía le dice que no están en el hospital. María en ese momento pues acompañada de sus hijas mayores sale corriendo para el hospital, llega allí y le pregunta por el médico que mandó y ordenó el ingreso de Isidre por la reacción alérgica a la penicilina. Y le dicen que no puede hablar con él porque ese médico justo ese día se marchaba de vacaciones y no podía hablar con él. Como ella insiste, le llaman por teléfono y el médico lo que le transmite es que está de vacaciones, que se va de viaje a Turquía y que él no va a cancelar sus vacaciones por una travesura infantil. La madre está muy enfadada, lógicamente tú dejas a tu hijo en el hospital con 5 años y de repente te dicen que no está en el hospital, que ha desaparecido y nadie te da ninguna explicación. O sea, es que imaginaros la situación de esta madre en ese momento. Tuvo que ser... Vamos, o sea, y nadie te da una explicación y como que todo el mundo se hace el longuis, hablando en plátano. La madre, María, solicita hablar con el gerente del centro, que es el sacerdote Moisés Val. El padre no habla con él, no habla con ella, perdón, pero le envía un mensaje a través de una enfermera diciéndole que el hospital no es una cárcel y que allí la gente puede entrar y salir y que no pueden impedir que la gente salga y entre del hospital. Entonces, bueno, pues María no logra hablar en persona con nadie que le dé una explicación, con alguien que sea responsable de algo en el hospital, nada más que con el personal que anda por allí, con la recepcionista, con alguna enfermera, con algún auxiliar. Las enfermeras le acompañan a la habitación 229, que era donde estaba ingresado el niño y bueno, pues allí en ese momento, en ese año, en 1988, no tenían ningún registro de entradas y salidas ni tampoco tenían cámaras de seguridad que pudieran grabar quién entra y sale. Sube a la habitación 229 y allí lo que ve es que está toda la ropa del niño, es decir, deduce que si se ha marchado ha sido en pijama, con el pijama del hospital y ve también las gafas de Dolors. Dolors era bastante miope y si no se ha llevado las gafas, entiende que ha tenido que irse casi a tientas porque tiene bastantes dioptrias. María no entiende nada, nadie le da ninguna explicación, se va al ayuntamiento, allí se encuentra con un guardia urbano, le dice que vaya a poner una denuncia, va a la Policía Nacional y la Policía Nacional le dice que hasta que no pasen 48 horas no pueden hacer nada. O sea, imaginaros la situación, hablamos de un niño de 5 años porque bueno, la chica tenía 17, que es menor, pero bueno, 17 años, pero es que el niño 5. Bueno, ella sabe que sus hijos no se hubieran ido voluntariamente, ella insiste en ello, pero le dicen que tienen que esperar 48 horas. ¿Por qué ella cree que no se han ido voluntariamente? Primero, porque el niño es el más pequeño de la familia, solo tiene 5 años, está muy apegado a su madre y a sus hermanos, y Dolors porque a pesar de que tiene 17 años, sabe que es más vulnerable, que es más... yo creo que aunque no tuviera una discapacidad lo que es diagnosticada, todo apunta a que pudiera tener algún retraso en el desarrollo, pues porque tardaron mucho en darse cuenta de que no veía bien, llevaba un retraso en el aprendizaje, no tenía amigos, nunca salía sola de casa, siempre estaba como muy apegada a su madre también, entonces bueno, María ante esto vuelve a casa y entre toda la familia intentan hacer algo, entonces bueno, pues hacen carteles, los difunden por el barrio, hacen batidas en coche, lo que es la familia, a pie, en moto, por las zonas cerca del hospital, zonas boscosas, no encuentran ninguna pista, en Manresa el periódico Regio 7, que es como el de la zona, difunde las fotografías de los niños, la gente no se moviliza en masa, tampoco en esos momentos, bueno pues no había como hay ahora redes sociales, los Orritpires eran una familia pues humilde, que tampoco tenían mucha relación con la gente de la localidad, es decir, tampoco hay una movilización de la gente de la zona para encontrar a los niños, finalmente pasadas las 48 horas reglamentarias que había en ese momento, o que estimaron oportuno, ya se ponen a ello los cuerpos de seguridad por fin, a buscar a los niños, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los Mossos de Escuadra, empiezan a difundir la imagen de los niños, empiezan a hablar con los familiares, con el personal del hospital, la familia definitivamente, ellos desde el principio descartan, que los niños se hayan ido por su propia voluntad, por las circunstancias que hemos dicho de su vulnerabilidad, pero sí que la madre dice que el niño pequeño le dijo la tarde antes de desaparecer que no quería estar en el hospital y que quería volver a casa, pero bueno, esto es una frase que cualquier niño pequeño puede decir al estar en un sitio extraño sin su madre, la policía hace embatidas también por los bosques cercanos al hospital y no encuentran a los niños, María plantea la posibilidad de que se trate de un secuestro, aunque lo ven poco probable, dado que se trata de una familia humilde, que no tienen dinero, porque además son una familia súper numerosa, son 14 hermanos, y bueno, solo trabajaba el padre, que además había fallecido hacía dos meses, y en ese momento estaban viviendo de subsidios. Había empezado a trabajar la madre limpiando casas, fregando escaleras, y bueno, los hermanos mayores también habían empezado, trabajaban desde que pudieron empezar a trabajar, es decir, no era una casa que se pudiera pedir un dinero por el secuestro de los niños. Cuando ya la desaparición se consideró oficial, ya el juzgado de instrucción número uno de Manresa ya tomó las riendas del caso, y empezó a pedir informes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de lo que estaban haciendo al respecto. Sí que es verdad que en los primeros informes, la telefonista que estaba en recepción en el hospital, dice que vio salir a una persona con un niño en brazos, pero que no prestó mucha atención. Nunca, esto lo dijo y lo ratificó en varias ocasiones, pero no se supo, como no había cámaras de seguridad, pues no se sabe si la persona que pudo salir era Dolors, la hermana mayor con Isidro en brazos. En la habitación lo que se encontraron son las gafas de Dolors, y la policía, entre la declaración de la madre que dijo que Isidro quería volver a casa, y con la declaración de la telefonista de que había visto salir a una persona con un niño en brazos, concluyó que los niños se habían ido por propia voluntad. La madre no está de acuerdo con esto, decide buscar un abogado, y además está muy enfadada, lógicamente, porque no concibe, y esto lo pensamos yo creo que todos, que un niño de 5 años desaparezca de un hospital, y que le responden que lo sienten mucho, que qué pena, pero que se eximan de toda responsabilidad. Esto es algo que en este caso, yo creo que es lo que todos pensamos, y creo que esto ahora no pasaría, es decir, que al hospital se le exigiría su responsabilidad. Tampoco está conforme la madre con cómo están actuando todos los cuerpos de seguridad, ella pensaba que al estar todos actuando iba a ser más eficaz, pero se da cuenta de que es al contrario, porque al final se están pasando la pelota unos a otros, y no se están coordinando de manera adecuada. Entonces contrata a una abogada, y la abogada hace llegar un escrito al juez, para que se tome declaración a todo el personal que trabaja en el hospital esa noche, al gerente del hospital, y también que los Mossos de Escuadra, que son los que no han emitido ningún informe, ni han hablado con la madre, ni nada de nada, emitan un informe a ver qué es lo que están haciendo. El gerente del hospital, que es el señor Moisés Ball, se ratifica lo que él había declarado en un informe que había hecho llegar al juez previamente, de que en su hospital no había pasado nunca nada igual, que la madre no avisó de que los niños iban a estar solos, que no sabían que Dolors era menor de edad, y que no tienen prevista ninguna medida de seguridad especial por lo que ha pasado. Y que bueno, de hecho este señor nunca llegó, creo, a hablar con la madre, ni a pedir en ningún momento ni siquiera disculpas a la madre por lo que había pasado. La madre al final empezó a sospechar del hospital, empezó ya a, yo creo que a hacerse ya un tutún revolutún en la cabeza de todo lo que había pasado, no entendía por qué al niño empezó a sospechar de que al niño lo hubieran ingresado de manera inadecuada, porque decía que por unas llagas en la boca que le habían salido por la reacción alérgica a la penicilina no tenían por qué haberle ingresado, que no había el personal adecuado en la planta de pediatría cuando ingresaron al niño, que además el gerente del hospital en 1977, 11 años antes, había estado condenado a seis meses y un día de prisión por dejar embarazada a una enfermera y obligarla a abortar, y que la chica tenía 17 años, que era la misma edad que Dolors, que al niño le habían cambiado de habitación de una manera sospechosa, es decir, todas estas cosas a la madre la empezaron a descuadrar y decidió demandar al hospital. Y el hospital a su vez demandó a la madre por calumnias, y al final las denuncias se desestimaron porque el juez creyó que es normal que la madre trataba de hacer todo lo posible para encontrar a sus hijos y desestimaron las dos denuncias, o sea, eso no llegó a nada, ni la denuncia de la madre ni la del hospital. Y bueno, por otro lado los Mossos de Escuadra le dijeron al juez las hipótesis en las que estaban trabajando, y bueno, trabajaban en general en todas las hipótesis, porque no tenían ni idea. Entonces, trabajaban en la hipótesis de que estuvieran vivos, una, que estuvieran escondidos, con un familiar, con un vecino o con un desconocido, que estuvieran secuestrados por móvil sexual o para darlos en adopción, o que se hubieran fugado voluntariamente. Y en el caso de que estuvieran muertos, que hubieran muerto por accidente, por un atropello o caída, que hubieran sido asesinados a través de una agresión o para tráfico de órganos, o que se hubieran suicidado. Es decir, todas las posibilidades, todas, o sea, barajaban todas, no tenían ni idea. Entonces dicen que no tenían ninguna hipótesis definida, pero que habían, bueno, que tenían algunos detalles relevantes. Detalles relevantes que tenía. Un policía local, un cabo de la policía local de Sant Paul de Mar, dijo que había visto a los menores 18 días después de su desaparición. Le llevaron fotografías de los niños, dice que reconoció a Dolors, pero no a Isidro. Rastrearon toda la zona de Sant Paul de Mar y no encontraron absolutamente nada. Entrevistaron a todos los familiares y lo único que confirmaron es que Dolors no tenía amistades ni relaciones fuera de la familia, porque a lo mejor Dolors pudiera haberse ido a casa de una amiga o de un novio. Y entrevistaron a todo el personal del hospital. La auxiliar de turno sí que les contó que la noche anterior a la desaparición Dolors les había estado preguntando muy insistentemente muchas cosas referente al funcionamiento de los turnos del personal del hospital. Por ejemplo, cuándo se iban a dormir, cuántas horas trabajaban, cuánto duraban las guardias y que sí que les llamó la atención. Y también que la telefonista de la recepción la vio salir en el hospital por la puerta principal, perdón, la vio entrar por la puerta principal, que nadie sabía que no la habían visto salir pero que sí la habían visto entrar. Y la preguntaron de dónde venía y dijo que de casa de su abuela. Sin embargo, según los mozos de escuadra, era imposible porque Dolors no tenía abuelas en Manresa y la única que tenía vivía en Sabadell y en media hora no le daba tiempo a ir y venir de Sabadell sola, andando o ni en transporte público. Es decir, que había mentido, entendieron que había mentido y que no venía de casa de su abuela. Y luego la telefonista de recepción volvió a decir que por la mañana había visto salir a una señora con un niño pero que no podía asegurar que fueran Isidre y Dolors. Es decir, estos datos estaban ahí colgando pero no llegaban a ninguna conclusión al respecto. Los mozos también empezaron a investigar el entorno familiar. El único sospechoso que tuvieron en un principio era Marcel Lee, que era la pareja de María Carmen, una de las hermanas mayores. Y bueno, sospecharon de él porque tenía antecedentes penales, que eran una agresión a un agente de la autoridad y por haber intentado abusar de su hija. Pero finalmente lo descartaron porque le detuvieron en el punto de mira y no encontraron nada. La familia estuvieron especialmente decepcionados con la Policía Nacional porque la madre María siempre consideró que les habían fallado. Especialmente con un inspector, Enrique, que era el que llevaba el caso y que ella consideraba que le había dado como largas al respecto. Se sienten como muy abandonados, María no se separaba del teléfono, mucha gente les llamaba pero eran pistas falsas, algunas investigaban, otras no. Llegaron a consultar videntes y bueno, sí que hubo dos videntes que les dieron unas pistas que coincidían, dos videntes diferentes. Una les dijo que los niños estaban en una casa cerca de agua y de un puente y ese mismo día un taxidermista, que también era adivino, les dijo que estaban en Verga, en una casa de Pallés, donde hay armas y un niño enfermo. Entonces decidieron investigar esta pista porque vieron una pequeña coincidencia entre los dos videntes y se trasladaron a Verga y fueron al cuartel de la Guardia Civil. Entonces allí coincidieron con un guardia civil joven que les dejó unos mapas de estos cuadriculados del ejército y les dijo que él les acompañaría allí, que vieran a ver la casa que más les coincidía con lo que les habían dicho los adivinos. Entonces al día siguiente que él les acompañaba. ¿Qué pasó? Que justo coincidió que pusieron en Verga, en el sitio donde habían ido justo a investigar ellos, ETA puso una bomba en la delegación de Hacienda y todos los efectivos de la Guardia Civil estaban, bueno, pues imaginaos, ocupados en ese tema y el agente que hay en la puerta no era el mismo y bueno, cuando los superiores de este chico se enteraron de lo que había pasado, pues le echaron una bronca del 15 y le dijeron que a quién se le ocurre, que ellos eran policías, que no actuaban en función de videntes y bueno, que no le iban a permitir hacer lo que les había dicho la familia que él iba a hacer. Pero el chico pues ofreció acompañarlos fuera de su horario laboral, ¿no? Entonces fueron hacia la casa que ellos habían elegido, que era una casa cercana al agua, a un puente y tal y bueno, pues el dueño de la casa les dice que allí no están los niños, pero mientras estaban allí, Mari Carmen, que era la hermana que iba en ese momento, dice que vio un niño que miraba por la ventana, que además ese niño debía ser un niño con síndrome de Down, que bueno, pues que sí que les cuadró con lo que les dijo el vidente, pero que bueno, el señor les dijo que allí no estaban los niños y poco más pudieron hacer y Mari Carmen siempre se ha quedado con esa duda de si los niños pudieran haber estado allí o no, porque realmente no pudieron hacer nada más, no iban a entrar en casa de una persona privada sin ninguna orden ni sin ninguna prueba de nada. Bueno, esto se quedó aquí, las cosas seguían sin novedades hasta que, bueno, María recibió una llamada de un señor bastante conocido en Manresa con bastante prestigio que dice ser detective privado y le pide 50.000 pesetas de la época, que eran pues unos 300 euros, que en ese momento era bastante dinero y más para una familia humilde. ya no lo tiene, pero va a la caixa y le dicen que sí, que se lo prestan para ese fin y se lo entrega al detective y bueno, pues la timan, la timan, la toman el pelo, el señor se queda con el dinero y cuando va a poner una denuncia, pues como no tiene recibo ni tiene nada, pues no puede poner la denuncia ni tiene pruebas de que, de nada. Entonces, bueno, tiene que pasar la familia por este tipo de personajes y de sinvergüenzas. Entre una cosa y otra, llegamos al mes de enero del 89, hace más de cuatro meses que no se sabe ya nada de los niños y bueno, pues empiezan a desfilar ante el juez todos los trabajadores del hospital que estaban esa noche de la desaparición en el hospital trabajando. La primera en declarar es la auxiliar de clínica que encontró vacía la cama del niño por la mañana. Dice que por la noche pasa por las habitaciones, a las 10 de la noche pasaba por las habitaciones de los niños a darles un vaso de leche y Sidre estaba en la habitación, que suelen pasar por la noche pero que esa noche había muchos ingresos de urgencia y a lo mejor no pasaron todas las veces que normalmente pasan y a las 7 de la mañana, que es cuando pasaban a tomar la temperatura, es cuando se dieron cuenta de que Sidre no estaba. Avisaron a la enfermera para ver si había recibido el alta, la enfermera les dijo que no y entonces fueron a buscarlo por toda la planta por si estaba jugando en alguna sala de juegos y al no encontrarlo avisaron a la supervisora y bueno, la supervisora y la enfermera responsable avisaron al médico de guardia, llamaron a la policía y ya la policía se personó en casa de la madre para ver si los niños se habían ido ellos solos a casa. Ellos dijeron que pensaban que su hermana era mayor de edad, que no sabían que tenía 17 años. Si es que se ratificaron entre ellos todo lo que dijeron, o sea, ahí no hubo ninguna cosa extraña y con todas estas declaraciones, todas estas investigaciones que se hicieron el 11 de julio del año 89, cuando los niños llevaban 10 meses desaparecidos se decretó el sobreseguimiento de la causa y se archivó el caso pero se dejó constancia de que los hechos investigados son constitutivos de delito pero que no había ninguna persona a la que acusar, por lo tanto se sobreselló. Cinco años después, en 1993, el juzgado de instrucción número 1 de Manresa recibió un informe de un escrito de la Policía Nacional comunicándole que tenían un informe presentado por la familia a través de un detective privado que tenían contratado y que había hecho sus investigaciones. Este detective privado se llama Joseph María Oliver y era un detective que se ofreció a hacer el encargo sin cobrar. Este señor había hecho sus investigaciones y había decidido trabajar sin cobrar y a través de los informes recabados consiguió que se reabriera el caso. Además María iba a salir en el programa de Quién sabe dónde en Televisión Española y bueno, pues la Policía Nacional con el informe del policía pidió al juez que se pincharan los teléfonos de unos familiares de los que el detective privado sospechaba que pudieran tener algo que ver en la desaparición de los niños. Bien, el detective Oliver habló con todos los familiares de los niños realizó su investigación privada y sospechó de tres personas. La abuela paterna de los niños, Delfina y el tío carnal de los niños, Antonio, hijo de Delfina y su mujer, María Luisa. Empecemos por la abuela que era Delfina. Delfina, el detective dice que no se comportaba como una abuela que hubiera perdido a sus nietos que se empeñaba en demostrar que ya no tenía nada que ver con su desaparición de manera especialmente insistente de manera que hacía sospechar insistía mucho al detective en que a quien tenía que investigar era el hospital y a los médicos insistía en que no investigaba a la familia y además que tenía muy mala relación con su nuera con María, la madre de los niños. Dice que cuando la vez que le iba a visitar ella iba corriendo a contarle todo a su hijo y a su nuera, María Luisa que vivían cerca de ella y que eso, que la relación cuando una vez que murió el padre que era Alfredo, el padre de los niños que la relación de la abuela paterna con su nuera y el resto de la familia el resto de los niños que era mucho más distante y que habían roto relaciones. La abuela se mostraba muy molesta con las visitas del detective y bueno por eso sospechaba bastante de ella. Además, dice que el detective cuando esta telefonista dijo que le preguntó a Dolors de dónde venía recordemos que Dolors dijo que de casa de su abuela el detective sostenía que la niña se refería a la abuela delfina de Sabadell y que cree que como en ese periodo de tiempo es imposible que fuera en transporte público y no tenía dinero para un taxi cree que alguna persona alguien de la familia paterna bien la abuela bien el tío Antonio o la tía María Luisa la habían ido a buscar y la habían devuelto en coche y que fueron las personas que pudieron haber sustraído a los niños al día siguiente relacionados con la abuela delfina. Esta era la línea de investigación de este detective y en cuanto a Antonio y María Luisa Antonio y María Luisa los tíos paternos de los niños creen también que son sospechosos de lo mismo que la abuela. Por lo tanto se reabre la causa por todos estos informes y el juez ordena pinchar los teléfonos de la abuela delfina y de los tíos Antonio y María Luisa. ¿Qué ocurre? Que a los seis meses no hay pruebas de nada y se vuelve a archivar la causa. Es decir, la línea de investigación del detective no da frutos en cuanto a nuevas pruebas y se archiva de nuevo la causa. Al cabo de un mes hay un nuevo fiscal en el juzgado de instrucción número uno David Martínez Madero y decide realizar un recurso de reforma porque quiere realudar las pesquisas y quiere encontrar a Isidre y a Dolors. Pide a los mosos de escuadra que se coordinen con otros cuerpos policiales que presenten un nuevo informe que se tome declaración a la abuela delfina a Antonio y a María Luisa y al detective Oliver. Y a las tres semanas el juez decide abrir de nuevo la causa e iniciar todas estas actuaciones que pide el fiscal. Es decir, que bueno, parece que este fiscal pues tiene ganas de resolver el caso. El detective Oliver aporta un nuevo informe con detalles nuevos. Menciona las gafas por primera vez habla de las gafas de Dolors e indica que él cree que Dolors se marchó en contra de su voluntad porque si no, no se hubiera ido sin sus gafas. Indica también que tenía más de dos dioptrías de miopía en el ojo derecho y una y media en el izquierdo por lo tanto sin sus gafas no veía nada por lo tanto no se hubiera marchado por propia voluntad sin sus gafas. Indica que también que él está convencido de que se llevó a los niños era de la familia y se llevó a estos niños porque eran dos de los hermanos más débiles Isidre por ser más pequeño y Dolors porque era quizá tuviera una discapacidad era la que más retrasos con la sufría tenía problemas de socialización y porque las personas que se los llevaron creían que lo hacían por su bien por el bien de los niños y también por el bien de María para aligerarla del peso de tantos hijos y por ser una persona viuda que tenía a su cargo tanta carga familiar. Aporta también la información de que la tía María Luisa había comentado en más de una ocasión que los niños estarían mejor internados en un colegio que se había ofrecido a pagar los gastos y que de hecho se estaban haciendo una serie de transferencias bancarias a la cuenta de María la madre de los niños a cargo de la madre de María Luisa una señora llamada Margarita Estas transferencias mensuales de entre 5.000 y 17.000 pesetas iban a una cuenta a nombre de María Orrit y el difunto Alfredo Pires padre de los niños y se estaban haciendo desde que Alfredo estaba enfermo Los movimientos bancarios hacen salir a escena como hemos dicho al personaje de Margarita que era la madre de María Luisa El detective se traslada a ver a esta señora de más de 70 años pero esta señora no quiere hablar con él de ninguna manera El detective acaba afirmando que Dolors e Isidre eran los hijos preferidos de María Luisa y que los consideraba más vulnerables que los otros y que en todo caso siempre había querido que estuvieran fuera de ese domicilio familiar comparece ante el magistrado el detective Oliver ha hablado sobre su investigación él está convencido de que los niños están vivos y que de los tíos y que de Antonio María Luisa y la abuela Delfina saben algo y que están implicados en su desaparición dice que todos los miembros de la familia han colaborado con él excepto estas tres personas Delfina cuando María salió en el programa de quien sabe dónde estuvo invitando a cenar a los hermanos mayores para intentar son sacarles información acerca de cómo iba la investigación el detective Oliver creía que los niños podrían estar en Portugal o en Francia porque eran donde la familia Pires tenía miembros o eran de origen portugués pero también tenían personas que habían ido a vivir a Francia y además el tío Antonio tenía una empresa de instalaciones eléctricas que mantenía relaciones comerciales tanto con Portugal como con Francia también comparece ante el juez la abuela Delfina dice que que sí que sabía que el niño estaba ingresado que no fue a visitarlo porque su esposo estaba enfermo en ese momento de hecho falleció a los cuatro meses que ella cree que tuvo que ver con que la desaparición tuvo que ver con el hospital y que ella no cree que nadie de la familia esté implicada y dice que recibió una llamada ella esto es la primera vez que lo comenta de un hombre que con voz profunda le dijo que si se metía en el asunto le quitaría a más nietos esto comentó la abuela declararon también el tío Antonio y la tía María Luisa dice que no creen que los niños se marcharan voluntariamente que creen que tuvieron que ver con algo del hospital y que siempre han ayudado a la familia de su hermano económicamente y que y nada más nada más a destacar María la madre de los niños a través de de sus abogados y del detective Oliver pide a la Interpol que se investiguen y se faciliten los datos de los niños a la Interpol de Francia y de Portugal para ver los datos de escolarización de sanidad de residencia datos hospitalarios para ver si pudieran estar en esos países o se pudiera localizar además se pide los historiales clínicos de los dos menores en España tanto de de Dolors como de Isidre en cuanto a Isidre no aparece nada relativo y en cuanto a Dolors bueno pues sí que aparece que iba muy atrasada la escuela y que a los 10 años sí que se pidió hacer una valoración psicológica que se llevó a cabo en el servicio de psicología del hospital San Joao de Déu de Manresa y que bueno que sí que había un retraso en la niña en todas las áreas de desarrollo y bueno que sí que tenía un retraso de casi 4 años en cuanto a la capacidad intelectual luego además o hay otro informe que presenta el detective privado o sea él hace nuevos informes que va aportando al caso en el que habla de una empleada de la cafetería que dice ella le cuenta al detective que oyó hablar a 3 o 4 personas en la cafetería antes de que los niños desaparecieran y había un hombre que decía que María no podía atender a los niños como Dios manda y que lo que tenía que hacer era donarlos darlos en adopción o ingresarlos en un internado dice que este señor hablaba muy mal de María que no la podía ver ni en pintura y que le enseñaron unas fotos y que le identificó como Américo que era hermano de Antonio y Alfredo el otro hijo de la abuela Delfina que era un personaje que hasta ahora no había aparecido la mujer se citó a declarar a esta señora a esta camarera que trabajaba hace muchos años en la cafetería del hospital dice que conocía a la familia y a los niños que el día de la desaparición de Dolor Seisidre ella había servido un bocadillo a María y a una de sus hijas pero bueno la guardia civil dice que no que esta señora no tenía credibilidad porque incluso le habían mostrado imágenes de señores que no tenían nada que ver con el caso y que uno de ellos dijo que había estado allí cuando era un delincuente de otra cosa que ellos tenían fichado había incongruencias en su declaración es decir que no le dieron credibilidad a esta testigo aportada por el detective también tuvieron una conversación con el padre de un niño con el que Isidre había compartido la habitación las dos primeras noches y dice que es cierto que la noche que los hermanos estuvieron vamos la noche que los hermanos desaparecieron sí que habían estado el personal celebrando algo pues un aniversario un cumpleaños lo que fuera y que no habían estado muy pendientes de los niños pero vamos tampoco tenía más que aportar el 5 de octubre del 94 llegó la respuesta de la Interpol que habían buscado en Portugal a los familiares de los niños que ya no viven en la localidad donde vivían en Silvares fundado de donde proceden los Gaspar Pires y que no tenían ni idea en qué lugar pudieran estar viviendo esta fue la respuesta de Interpol Portugal y en Francia encontró a las tres hermanas de la abuela paterna de los niños Delfina ellas sabían de la búsqueda de los niños sabían que habían desaparecido pero que no sabían nada al respecto de donde pudieran estar la familia vuelve a desfilar al completo por la guardia civil la madre de los niños destaca que cuando desaparecieron Dolor solo tenía mil pesetas que le habían dado para ver la televisión y comprarse un bocadillo dice que tanto su suegra como sus cuñados Antonio y Américo le habían ofrecido quedarse con algún niño para aligerarle la carga pero ella siempre lo había rechazado que sí que le habían ayudado económicamente y se quejaba mucho del hospital de que nunca hubieran querido asumir responsabilidades en Gracia la hermana número 5 declara que su madre y su abuela nunca habían tenido buena relación y que sabía que la abuela y el tío Antonio querían internar a los pequeños en un colegio en Barcelona o sea que sí que la familia paterna habían insistido en que algunos de los niños fueran internados en algún colegio y Alfred otro de los hermanos también dice habla de que habla de unos asistentes sociales que se personaron para tratar a los niños en tratar de internar a los niños en un colegio en Barcelona Jordi el octavo de los hermanos también habla de los asistentes sociales por lo tanto como empiezan a salir mencionados los asistentes sociales tan constantemente en las declaraciones de la familia la guardia civil decide hablar con los asistentes sociales entonces se ponen en contacto con el ayuntamiento de Manresa para mantener una entrevista con las personas que habían estudiado el caso desde servicios sociales entonces comentan que en relación a esta familia se realizó una visita en su domicilio en 1987 y que bueno la jefa del que fue en ese momento a la visita dos personas vieron que a uno de los niños estaba encerrado en una jaula que colgaba del techo por lo que dedujeron de aquella entrevista que se trataba de un método de castigo habitual en el domicilio la casa estaba muy sucia y muy desordenada y lo pusieron en conocimiento del tribunal tutelar de menores a través del departamento de asistencia social del ayuntamiento a raíz de eso los Mossos de Escuadra se personaron en el domicilio y organizaron una reunión para evaluar la posibilidad de retirar a los padres la custodia de los niños bueno pues una de las trabajadoras del departamento de asistencia social de Manresa describió a los Orrid Pires como una familia desestructurada que presentaba importantes problemas de higiene personal y les asignaron a una persona que se encargaba de ducharlos una tarea que dada las condiciones de la vivienda se tenía que hacer en la escuela es decir les duchaban en el cole cuenta que los padres no permitieron intervención ninguna más allá de estas personas que les duchaban en la escuela en lo que respecta a los niños asegura que siempre tenía la sensación de que estaban atemorizados pero muy unidos entre ellos es verdad que eran niños sumisos pero jamás les vio señales de golpes o heridas y sí que es verdad que se ayudaban mucho entre ellos y nunca mencionaron que no estuvieran a gusto en su casa también mantuvieron una entrevista con el jefe que fue el jefe en la empresa donde trabajaba el padre de los niños Casals Cardona era la empresa y el hombre afirmaba que bueno pues que era un hombre que se relacionaba normalmente con el resto de la plantilla pero no fuera de la jornada laboral que le regalaban ropa para sus hijos y que le habían abierto un expediente porque a veces bebía en horario laboral Alfredo sí que menciona que una vez llegó muy enfadado porque creían que el médico había esterilizado a su esposa sin su consentimiento y aseguró que lo denunciaría también tomaron declaración a más camareras por intentar verificar la declaración esta de la camarera de que pudiera haberse llevado a los niños tal y bueno una de ellas sí que dijo que su compañera era proclive a hablar mucho y a dar versiones diferentes de lo mismo y no acabaron de confirmar que no tenía que no tenía mucha credibilidad en 1995 mientras la guardia civil sigue investigando ocurrió una desgracia en la familia Horrid Pires y es que el 6 de septiembre de 1995 siete años después de la desaparición de Isidre y Dolors Manel el hermano mellizo de Dolors es atropellado por un tren en Vilafranca del PNDES con 24 años de edad y fallece la versión que da la policía a la familia y en la que la familia cree porque esto así lo dicen ellos es que caminaba por la vía de espaldas al tren con los cascos puestos escuchando música y no lo oyó llegar el periódico Regió 7 habló de suicidio pero la familia lo niega la familia en su declaración yo tengo el libro luego os hablaré de dos libros en concreto donde podéis ampliar información pero la familia cree la hipótesis del accidente en 1995 al cabo de un mes de la muerte de Manel se vuelve a cerrar el archivo del caso porque no se encuentran nuevas pruebas dos años más tarde el juez vuelve a abrir el caso por un nuevo informe del detective Oliver este hombre es bastante persistente el detective está convencido del tema de la abuela del tema de que la abuela sabe algo y de que ese día que a la niña a Dolors la vieron volver volvía de casa de la abuela Delfina cree que la llevaron a casa de la abuela la abuela la convenció de que Isidre y ella estarían mucho mejor con familiares suyos él cree que la noche siguiente los dos hermanos salieron solos del hospital fuera los esperaba una persona que fue la misma que había acompañado a Dolors el día anterior a casa de la abuela por eso la chica había preguntado ese día a las enfermeras si pasaban la noche si se iban a dormir para enterarse de los turnos según él la familia paterna lo hizo porque María no podía atender sola a todos sus hijos es decir que la familia paterna además sabía que creía que no estaban bien cuidados y que iban a estar mejor cuidados con otras personas solicitaba al juez que se revisaran las llamadas de la abuela que se revisaran los movimientos bancarios de los tíos y de la abuela diferentes documentos enviados a Francia y a Portugal etcétera etcétera los Horrid Pires estaban convencidos de esta teoría del detective Oliver la relación entre las dos ramas de la familia estaba súper tensa sin embargo las gestiones de Interpol de Francia y Portugal no dieron ningún resultado no se localizó se localizaba a los familiares pero no sabían nada no se progresa absolutamente nada y el juez ordena por cuarta vez el sobreestimiento de la causa y el archivo del caso estamos en septiembre de 1997 y este fue como el último punto ya de cierre del caso ya los hermanos ya son partidarios de dejarlo aquí pero la madre no ceja en su empeño de encontrar a sus hijos nos situamos nos vamos ya a 2016 es decir casi 10 años más tarde no 20 años casi 20 años más tarde el abogado de María presenta un escrito pidiendo al juez que reabra la causa con otro informe del detective Oliver que sigue insistiendo en que los niños se marcharon del hospital voluntariamente porque alguien les había convencido y aporta un dato nuevo y es que en agosto de 2016 viajó a Fundao Portugal concretamente al pueblo de Silbares de donde era originario el padre de los niños junto con María Carme que es la hermana que ha seguido manteniendo vivo todo el caso de sus hermanos durante este tiempo pregunta por ellos hablaron con todo el mundo y él dejó tarjetas por si alguien se quería poner en contacto con ellos bueno pues cuando ya volvieron a Barcelona recibió una llamada de Portugal de un hombre que no quiso identificarse y les contó que Dolores e Isidre vivían en Portugal desde que se marcharon de España que estaban adoptados por otras personas y que les cambiaron el nombre y los apellidos que dejaran de buscarlos que estaban bien y que no los van a encontrar porque les habían cambiado el nombre y apellidos el detective rastreó la llamada se había hecho desde Oporto pero el juez les dijo que no se podía reabrir la causa porque al cabo de tantos años de haberlo archivado por última vez el delito en caso de haber delito ya estaría prescrito no hay pues motivos para reabrir el caso es decir la vía judicial está agotada ante esto la hermana María Carmen decide grabar un podcast casero para ofrecer a otras familias el apoyo que a ella le ha faltado este podcast porque si lo queréis escuchar se llama desaparecidos nunca olvidados y lo tenéis en ebooks y bueno ella llama a familiares y hay más de 40 episodios y ella los cuelga allí y hay uno en concreto en el que habla de de su propio caso y donde ella da pues su versión y como ella lo ha vivido en 2019 conoce a la abogada y criminóloga Iziar Iriondo que se acabará personando como su letrada tratan de reabrir la causa y a través también contactan con el criminólogo Luis Duque cuando oye hablar de las gafas de Dolors que ya están en su poder porque ella reclamó las gafas de Dolors a la policía y se las dieron estaban guardadas y precintadas pasó a buscarlas es el único recuerdo que tiene de su hermana este criminólogo analizando las gafas su conclusión fue que esas gafas no eran de Dolors pues por analizando la forma y bajo la luz otra violeta con micrófonos etc la conclusión es que esas gafas pertenecerían a una mujer de 40 años de puente nasal prominente que pasaba muchas horas en un ambiente saturado de vapores oleosos como podría ser una cocina y además son gafas para ver de cerca y Dolors necesitaba corrección para ver de lejos si no son de Dolors esto querría decir que Dolors se marchó con las suyas puestas con lo cual con lo cual decae el indicio que se la llevaron contra su voluntad o de manera precipitada esto es de última hora del año 2019 cuando Carmen lo comunica el resultado al detective Oliver tiene ella la sensación de que el hombre no le da ninguna importancia y sigue insistiendo en su versión de los hechos y le da igual que las gafas sean de Dolors o no sean de Dolors como que a esto le da lo mismo y María Carmen no entiende la actitud del detective porque siempre ha confiado ciegamente en él y en sus teorías porque el detective Oliver lleva con su familia muchísimos años ha luchado muchísimo por su causa se ha hecho cargo de todos los gastos pero ella empieza a dudar de él ante este esto ante este pequeño detalle ella empieza a dudar de él entonces un día en el curso de una mudanza encuentra unas libretas que su madre tenía guardadas que era una especie de dietario donde la mujer anotaba todo lo relacionado con el trabajo del detective Oliver entonces en estas libretas ella empieza a ver cantidades de cuatro cifras que según interpreta ella se refieren a dinero a pesetas ella el detective siempre a ella le ha dicho que lo había hecho todo gratis y entonces ella va a pedirle explicación a su madre pero la mujer ya es muy mayor y no se acuerda a pesar de que María Carmen nunca ha dudado de la buena fe del detective Oliver ahora de repente empieza a pensar por qué este señor va a pagar de su bolsillo una investigación tan larga que ha durado más de 30 años y empieza a dudar del porqué de las intenciones reales del detective y se le ocurren dos respuestas o no lo pagaba de su bolsillo o no estaba investigando lo que decía que investigaba y no puede dejar de darle vueltas al asunto llegó a pensar esto son hipótesis que se hizo por lo visto María Carmen y todo esto estas hipótesis están reflejadas que es lo que os quería comentar en un libro maravilloso que es Crímenes de Carles Porta que es la base de toda esta información que os estoy dando que bueno la podéis encontrar en internet pero Carles Porta ha hecho una maravillosa investigación y toda esta información la podéis encontrar mucho más detallada yo os estoy haciendo un resumen la podéis encontrar mucho más detallada en su libro Crímenes de Carles Porta y luego os voy a recomendar también el libro de quien sabe dónde que se titula de Paco Levatón que bueno le tengo en físico el de Crímenes no le tengo en físico le tengo en ebook este buscaré mientras viva que luego os comentaré algunas cosas sobre él María Carmen piensa que quizá quizá fuera el hospital quien contratara a este detective para desviar la atención sobre el hospital pero vamos estos son elucubraciones que hace María Carmen en el 2021 en el programa Viva la Vida de Telecinco se hace referencia al caso y hay un hombre que llama por teléfono habla con un redactor no es una llamada que salte en directo y le cuenta lo siguiente y os lo voy a leer textualmente era un niño que en ese momento un hombre que en ese momento tenía 13 años y estaba ingresado en el hospital el día que desaparecieron los niños y cuenta lo que os voy a leer yo estaba aburrido en la habitación me fui a fumar y entonces escuché llorar estaba llorando el niño venga a llorar venga a llorar pasó un médico para dentro de la habitación con una silla de ruedas y le dijo a la niña súbete a la silla de ruedas y coge a tu hermano y la chica dijo y mi madre y mi madre y cogió el médico y se los llevó para afuera y pasó por el lado mío se me quedó mirando con una mirada que me una mirada rara y entonces yo cogí y al ver al niño que lloraba y que no estaban los padres pues seguí al médico había un ascensor que bajaba y subía pero que bajaba hasta el sótano bajó el médico y yo bajé detrás le seguí y le seguí hasta abajo detrás pues fui detrás de él cuando fui al sótano al final había unas puertas de estas como de las piscinas de estas de plástico fue con la silla de ruedas hasta allí que le estaba esperando otro médico que iba de blanco y con una jeringa y el niño venga a llorar le cogió en brazos al niño le metió la inyección y le metió en la camilla y lo tapó con una sábana blanca luego a la niña le hizo lo mismo le petó la inyección la subió a la camilla y la tapó igual con una sábana blanca y desde allí miró así y me vio salí corriendo rápidamente para el ascensor y suerte que estaba abierto si no estaba muerto como los niños la abogada de María Carmen Iriondo se apresura a poner esta declaración en conocimiento de los Mossos de Escuadra y del juzgado de instrucción de Manresa y María Carmen movió cielo y tierra hasta que consiguió hablar con este testigo cara a cara ella le cree a esta persona le daba verosimilitud dice que en ese momento no se atrevió a hablar porque tenía muchísimo miedo que no se lo contó a nadie ni siquiera a sus padres y que hizo todo lo posible para que no volverá a pisar el hospital y que incluso estaría dispuesto ahora mismo a declarar entre que hiciera falta pero ahora mismo pues el delito como os he comentado antes ha prescrito hay también un documental que se llama El Sorrit dirigido por Marc Solanes y Ferrar Ureña yo no lo he visto y también se centra mucho bueno debe ser un documental que se centra sobre todo en la familia en como lo vivieron y como lo trataron y bueno también os quería hacer referencia a eso en el libro de Paco Lobatón te buscaré mientras viva habla de cuando visitó Paco Lobatón una entrevista que tuvo con María la madre y Mari Carmen la hermana que es la que sigue moviendo un poquito el caso y bueno si lees la entrevista pues se refleja claramente pues la mala relación que tenía con su suegra con Delfina insistía a su suegra en que no tuviera más hijos en que diera a sus hijos en adopción sí que insiste bastante en que en que en la clínica no en ningún momento asumieron ninguna responsabilidad en el hospital también incide en que en algún programa fue al programa de Julián Lago Misterio sin resolver y que la trataron muy mal porque la decían que tenía que llorar porque si no lloraba no la iban a considerar una buena madre y que la hicieron llorar pero de los chillidos que la dieron entonces bueno pues también hablan muy de pues del padre que había fallecido que no llegó a a ver la desaparición de sus hijos es decir que que bueno pues ves el el relato de una madre que que bueno que pierde a dos de sus hijos y que dice que ella tiene como decía su marido pues tiene diez dedos y le duele le corten el dedo que le corten ¿no? entonces está interesante leer la entrevista de que le hizo Paco Lobatón a María y a su hija María Carmen y por último para cerrar este capítulo y esta desaparición que a mí es una desaparición que me me intrigó muchísimo y me parece muy misteriosa me parece muy extraña me parece que no se exigió ninguna responsabilidad a quien tenía que exigirse la que era a la clínica voy a leeros la frase final del libro Crímenes de Carles Porta que dice que hace más de 30 años que la madre de los niños sabe que mucha gente de su entorno piensa que le hicieron un favor llevándose a dos de sus hijos con tanto crío daba igual pero no pasa ni un solo día en que no se pregunte si estarán sanos y salvos a sus más de 80 años tiene muy claro que no quiere morirse sin saber que ha sido de sidre y dolor y con esta frase pues ya terminamos el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente caso aquí en España Negra adiós Música Gracias por ver el video.